Hillary Clinton habla por primera vez sobre la posibilidad de luchar por la Casa Blanca. La exsecretaria de Estado ha dejado caer que no sería mala idea que una mujer fuera presidenta del país. Hillary, que sigue sin confirmar si se presentará a las elecciones del próximo año, fue ovacionada durante un acto con las mujeres más poderosas del Partido Demócrata. Según los expertos, sus últimas apariciones han tenido un carácter preelectoral porque anunciará su candidatura esta prima vez. Y supongo que es justo que diga, ¿no os gustaría ver algún día una mujer presidenta de los Estados Unidos de América?